¿Se ve la pantalla? Yes ¿Lo ves bien? Perfecto Bueno Acá estamos Programa de Coaching 1 a 1 Yo le cambié El capítulo que veníamos diciendo Que habíamos puesto No ganarás un euro sin Y como hoy vamos a hablar De posicionamiento Le puse no te verá nadie en la red Si no tenés un proyecto online definido Y Es otro caso De posicionamiento Como el que hablamos hace dos semanas Que habló Gui Y bueno yo lo dominé El cuchillo entre los dientes Porque es Sobre dentistas Y me pareció bueno El título Somos el grupo Expansión Nos dedicamos al coach A asesorar Nuestra idea es cada vez Ayudar a más gente Y que se unan A nosotros Y completar este mapa Algunos entran Otros salen Pero bueno la idea es que Que esto sea grande Y Y seamos Cada vez más Primera parte A mí Digamos Dos últimos casos También me gusta contar Las historias De cómo 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 se logran Los negocios Entonces ¿Cómo llegué A este cliente? Cuando Yo llegué A A A Ginebra En el 2002 Tuvo un problema Con una muela Y Me fui De urgencia Al hospital Y conocí De casualidad La que me La que me atendió Era Argentina Y Bueno me atendió Ahí nos Conocimos O sea Amigos Y Un día Me Me Agarre Y me dice Bueno No te voy a Atender más Porque Ella trabajaba En el hospital De Ginebra Y bueno Me dice Voy a Un grupo De dentistas Muy bueno Y que Digamos Los presupuestos Son Siderales Pero Quedó Ahí Vive Muy cerca De casa Alguna vez Me la he encontrado En el supermercado Y Cuando Este año Cuando Volvía De la Argentina Que Fui a pasar Las fiestas En Argentina Me la encontré En el aeropuerto De Barcelona La dentista Esta Y Pues Estuve Cinco horas En el aeropuerto De Barcelona Ella tomaba El mismo avión Así que Estuvimos Ahí un buen rato Charlando Le pregunté Cómo iba Que yo No sabes Lo que es El lugar Donde trabajamos Ahora Y le digo Yo Agarré De cara Dura Le pregunté ¿Y cómo Tienen Alguna web? Y En ese momento Me la mostró La web Yo digo Yo soy poco Diplomático Y además Tengo cierta confianza Con la chica de esta Digo Es la peor bosta Que vi en mi vida Era una porquería No No se Asimilaba Nada Que era lo que Me describía Como Como el Como el lugar Y bueno Yo le dije ¿Por qué no me Con Te animás A hacerla Una cosa Y yo Me dice Yo te presento Con el dueño Pero me dice Si vas a hacerlo Presenta un presupuesto Digamos Para hacer cosas De alto nivel Porque me dice El lugar Es muy Muy importante Me dice Y bueno Fue así Por eso siempre Es bueno Mantener las relaciones Y Seguir contacto Con la gente Que me puso En enero Me puso En contacto Con 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 la empresa Esta Hablé Con Con el dueño Es una clínica Dental Bueno No es un dentista Es una clínica Porque tiene laboratorio Hacen prótesis Hacen Cuántas cosas Pero Dedicada Al High standing Pero High 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 standing Grande figura Del espectáculo Y político Desde 1952 Que La compañera De De la familia De los tíos Del dueño Actual Y es Está Sobre En la mejor zona De Ginebra Para un dato Para ver Lo que facturan Y lo que tienen que facturar Pagan De Alquilar Yo de curioso Agarré Le pregunté El lugar Está en piso Sobre el río Vista al lago Es un lugar alucinante Le pregunté ¿Cuánto pagaban De alquiler? El tipo El dueño Ningún problema Decírmelo Y paga 28 mil francos Por mes De alquiler Son 25 mil euros Por mes Simplemente Alquiler Del local Donde están O sea La facturación Que Que tienen Es mucha En realidad Empezó Es un Sí Los tíos Del dueño Actual Son Con Una familia De dentistas Conocidos Y trabajaban Así De alto standing Pero siempre fue Un lugar Relativamente Chico Era Una pyme Chico Y Desde que Se hizo cargo El señor Este De De la empresa Hace ocho años Empezó A creer A crecer Abismalmente Y bueno El Primer caso Le dijimos Le digo La web Después Le voy a mostrar Lo que Era la web Que Estaban Era Una cosa Totalmente Inservible Le digo Usted hace algo Por la web Ni sabía Que tenía Una web Se hizo cargo De la empresa Y no sabía Que tenía Una web Dice Nunca Nunca supe Que tengo Una web No No tengo No tengo Idea Si alguien Llegó Ahí A nosotros Vía Web Bueno Estuvimos Mirando El tráfico Y Las cosas Que llegaban a la red Y bueno No sé En los últimos Cuatro años Tendría No sé Diez visitas La web Ni se enteraba Que pagaba Un hosting Ni nada Y bueno Le propuse Pasarte una renovación Total Y un plan A Dos años Con la idea De Posicionar Que la imagen De la web Sea la misma Imagen Que es la clínica Porque la clínica Es un hotel Cinco estrellas La sala de espera Son sillones Wi-Fi Cafecito Así te cobran ¿No? Pero bueno Y bueno Hicimos todo un plan A dos años Y Trasamos Pautas De lo Que Lo que íbamos a hacer Y Fueron Los objetivos Que pusimos Primero de todo Borrar la página Del sitio Vigente Eliminarla De todo Puse un cartel De construcción La eliminamos Porque era Realmente Muy 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 mala La web Que había Fue Y Ese fue El punto Uno El punto Dos Que es Lo Terminé La semana Pasada Es hacer Un nuevo sitio Desde cero Que tenga Que sea muy gráfico Con muchas imágenes Muchas fotos Con videos Digamos Y hacer un posicionamiento De lo que muestre Que la clínica Que además De ser Un Un lugar Exclusivo Es un Es un lugar Exclusivo Pero Que es una clínica De excelencia Y que Que en Otros No 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 ofrecen Lo que ofrece Esta clínica El El jueves Pasado Cuando hablábamos Que yo iba a hablar De este tema Gui decía Y que Acá es muy común Que Te organizan Los tours Para ir A los Dentistas A los Países Del otro Lado Digamos De Los países Del este A Rumania Y Acá en Ginebra El dentista Es algo Particularmente Caro El seguro Y la obra social No lo cubre Así que Bueno Hay que apuntar Un nicho Que De hecho Lo apunta Digamos Que Que no le importe Pagar Los precios Que son Más altos Que los precios De De Ginebra Pero que Que bueno Sobre todo Apuntar hacia La excelencia Que Que muestra La excelencia El punto 3 Que es lo que Voy a hacer Una vez que Termine bien Todo el sitio En francés La primera parte Era hacer el sitio En francés Estamos ahora Probando cosas Hoy Mientras miraba Vi Hay una página Que Que no anda Así que bueno Hay unas cosas Que tocar Pero bueno La página Ya está lista Después El punto 4 Va a ser Capacitación Para que Digamos Para que Entiendan Lo que es El tráfico Y Y poder Distinguir Qué personas Vienen de la web Qué personas Siguen viniendo De la vía Normal Hacer Tráfico Orgánico Empecé A poner Palabras Claves El wordpress Está hecho En wordpress La página Ya tiene Algunas cosas Básicas Pero bueno Hay que ir Armándolo Que eso Va a ser el paso Una vez cuando termine Bien el sitio Y me dé el ok Digamos Y está el sitio Y ahí Haremos la campaña De tráfico Y Hacer El sitio Obviamente En inglés Y Porque Digamos Muchos de los clientes Son clientes Extranjeros Así que Tiene que estar En inglés El sitio Y Pusimos Como Como fecha Digamos Para la primer Parte del sitio Parte del sitio En francés Ahora Para Digamos Los primeros Seis meses Así que El sitio Ya está hecho Y Bueno Eso Lo Que Ahora Estamos Ahí en etapa Probando Pero bueno Cumplí Los tiempos Y El dueño De la clínica Que 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 Es una eminencia Parece ser Muy conocido En Estados Unidos Tiene Postgrados Y Además Es Cirujano Es Está 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 muy contento Como Como va quedando El sitio Y Y Y bueno Lo Importante De Lo que es El Posicionamiento Y que Sobre todo Que no tenía idea De De Las ventajas Que le podía Digamos El señor Es una eminencia Pero Internet Y esas cosas Él Arregla dientes Hace Hace Implantes Te opera Pero digamos De las cosas Técnicas Así No tenía idea Y Él Me decía Yo tengo mi clientela Que 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 Me viene Y yo le digo Pero bueno Porque al principio Dudaba de hacer el sitio Pero No importa Aunque no te venga Nadie De la web Que además Yo estoy convencido Que va a haber Gente Es una cuestión De 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 tu imagen Vos Tenés una clínica Que es un hotel Cinco estrellas Eh No sé Como Eh Eh 15 20 Dentistas Que trabajan Ahí entre Y das toda una imagen De Guau Bueno Tenés que tener un sitio Entonces Que sea Guau Y bueno Al final Después de 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 Muchas Idas y venidas En enero Decidimos hacer un sitio Guau Y bueno Esta es La imagen De Del Que yo saqué Del sitio Que estuvo Hasta Enero De este año Eh Era un sitio Que Que estaba hecho En HTML Este fue hecho En el 2002 No se hizo ninguna Absolutamente Ninguna Modificación Hasta que yo lo hice Desaparecer En enero Del 2017 Eh Como lo decía antes El actual propietario No tiene la más pálida idea De 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 Que existía un sitio Eh Y a mí Me daba Digamos Yo cuando vi el sitio Este por primera vez Me daba vergüenza ajena Que una Una clínica De 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 Del lugar Tenga esta página web Que Que no dice nada Eh Malo Los gráficos Malo La foto Eh Nada Y Bueno Así que Esta fue la fase Uno de los objetivos Que era Eliminar este sitio Que Lo eliminé Muy rápido Cambiamos El Hosting Porque el hosting Que tenía También No soportaba A A un sitio A un buen sitio Así cargado Con fotos Y videos Como Como Quería Eh Y bueno Y Los pusimos En funcionamiento La fase Dos Que es el sitio En francés Está 99% Terminada Y Muchísimo Trabajo Mío Muchísimo Trabajo Del Fotógrafo Que fotógrafo Y diseñador Gráfico Armó Videos Armó Animaciones Fueron Muchas Horas Pero bueno Independientemente De De Que Le guste O no O que Lleguen Clientes O O no A la Empresa El sitio Este Se está Convirtiendo En Mis Grandes Orgullos Porque Porque Digamos Me dieron Libertad Total Para hacerlo Yo tuve El control De Todo Yo Contrate Al fotógrafo En este Caso Fue El mismo Fotógrafo Diseñador Gráfico Me dieron Libertad Absoluta Para hacerlo Que eso Fue Bueno Le fuimos De entrada Le gustó El esquema El chico Este Que hace El diseño Gráfico Dibuja Muy bien Es el mismo Que hizo El de Los Cosméticos Que hacía Los Rasgos Igual Le hizo Todo Un boceto De Lo que Voy a hacer Y le Le gustó De entrada Y bueno Yo estoy Orgulloso De Lo que Quedó El sitio Porque Es La imagen Y semejanza De Lo que Es La 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 Clínica Y Comparado Con Lo que Tenían Digamos El sitio No 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 Salió Barato Digamos Hay Mucho Trabajo Gráfico Del Diseño De Las Fotos Que Eso Se 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 Cobró Bien Digamos Estaba Todo En el Mismo Presupuesto Pero Digamos No 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 Algo Que Que Lo haya Ganado Yo Pero Yo Estoy Convencido Que Lo veremos Cuando Empecemos A hacer Las Campañas Si Si Realmente Funciona Y Sobre Todo El Señor Este Está Muy Contento Con Lo Que Armamos Así Que Bueno Vamos A A A A A ver Si Puedo Cambiar De Pantalla No Es El En el PDF Estaba El Hyperlink Chris Ahí Se Ve Google Si Bueno Este Es El Sitio Como Les Decía Tiene Mucha Mucha Imagen Este Es Un slide Con Las Primeras Cosas Este Es El Dueño De La Clínica La 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 ubicación La Mejor Ubicación De Ginebra Y bueno Se trató De Hacer Un Un Sitio Que Parezca De De Lujo Acá Cuento Un poco La historia Digamos Los Personajes Que Se Atendieron En Esa Clínica Desde Que Que Fue De Los Tíos Sofía Loren O Frank Sinatra Babrinka El Jugador De Tenis Suiso Se Atiende Ahí Se Pusieron Así Videos Y bueno Lo que Quiere Mostrar El Coso Que Además De Ser Un Dentista Estuvo Una Clínica Especializada En Se Nos Ocurrió Hacer Un Video Del Interior De La Clínica Cuando Uno Bueno La Imagen Del Chorro De Ginebra La Clínica Está Acá Es Todo Este Piso Todo Este Piso De Acá Y Bueno Este Es Un Video Que Se Hizo Para La Presentación De La Clínica Que Bueno Que Fue La Idea También De Presentar Lo Que La 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 Recepción Con Wi-Fi Vista El Lago Sala Reuniones Sobre Todo Mostrar Que Son Son Un Equipo De Muchos Profesionales Que 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 Abarcan todas las áreas de higienismo, de controles de piel, de cirugía, de prótesis. Se trata de una clínica completa y de excelencia, que se vea que todo está impecable. Mostrar un poco el personal, que no le falta... Y bueno, y mostrar... En definitiva la web no es algo extremadamente... Pero se mostró gráfica y prolija. Bueno, esto es mostrar al equipo, el director, los dentistas. Esta es mi amiga, la argentina. Bueno, estos son todos los dentistas que trabajan en las distintas especializaciones, que son unos cuantos. Y bueno, todas las distintas cosas que hacen... Blancamiento de dientes... Pero más que mostrar... Así, de dientes, se trató de mostrar imágenes. La parte de implantes... Ejemplo... Y bueno, todas las características. Además, porque trabajan con materiales... Nada metálico, nada... Cosas naturales y... Bueno, las típicas fotos del dentista que te muestra el antes y el después, después de los tratamientos. Las especialidades... En muchas de las secciones de las especialidades siempre hay una frase del dueño de la clínica porque... Pues además de que es una eminencia, se la cree. Digamos... De todos los... Que hay radiografías... Acá hay otra frase de la clínica. Que hacen las cerámicas y las coronas... Pero bueno, si vos mirás el sitio, no es algo... Son dos columnas y que se muestra un video, una frase... No es extremadamente un sitio complicado, pero... Muy gráfico. Importante... Las tarifas, para tener alguna idea, que no es un... Un lugar para cualquiera. Digamos... Un presupuesto te lo hace gratis, pero una limpieza... Empieza a partir de los 150 francos... Un diagnóstico a partir de los 100... Una carie de 290... O sea... Empiezan así, cifra... Un tratamiento ortogoncista de 300 francos por mes... Y bueno... Y lo más importante... En los servicios... Estos que te entregan... Bien... Como si fuese un pasaporte suizo... Toda tu historia... Todo lo que te lo hacen... Cada vez que vas... Te danas y vos tenés toda la información... Te ponen las fotocopias de la radiografía... Te hacen toda tu historia clínica... En una especie de pasaporte... Y... Bueno... Que atiende... De urgencia... También destacar... Que es muy suizo... Es el Swiss Made... Que es de calidad... Y sobre todo... Los planes de financiamiento... Para... Para pagar... Sus tratamientos... Que bueno... Que ya te mandan... Vos entrás al... El chanchito... Y ya te mandan... Que aceptan... Aceptan todo... Les falta bitcoin... Nada más que acepten... Para... Para pagar... Te mandan a... Lingotes... Lingotes de oro... Lo que tengas a mano... Lo que tengas a mano... Y bueno... Los partenarios... Con... Con... Quien trabajan... Y... Digamos... Y así... Y esto es lo que se hizo... El sitio... Y bueno... Se va a pasar ahora... Está todo preparado... Para hacer... El tráfico... Eh... Está creando... El canal de YouTube... Eh... Tiene... El Facebook... Instagram... Eh... Y bueno... Y... Y... Cuando se termine... Toda esa etapa... Se va a hacer... El mismo sitio... Los... 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 Testimonios... Eh... Y bueno... Y al... Y al... Y al tipo le gusta mostrar esto... Que... Que... Pasó Sinatra... Que su tío... Atendió a Sinatra... Y a... Esofía Loren... Que vive acá en Ginebra... Esofía Loren... Bueno... Y fue... Eh... Bueno... Y bueno... De... 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 Eh... De... a enero, lo que es ahora, y realmente un cambio importante. Y bueno, este es el trabajo que se hizo de posicionamiento, de que un tipo que no tenía idea que tenía una web, y que, bueno, después de convencerlo apostó a hacer algo, con mi asesoría, de hacer algo grande a nivel de lo que es la clínica. Impresionante, impresionante. ¿Puedo? 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 Genial, genial. Miren, yo rescato muchos pasajes de acá, ¿no? En tanto, felicitaciones, Cris, un trabajo brillante de todo punto de vista. Hay una sola observación que después te voy a hacer al final de todo. Sabes que yo, para bien o para mal, soy crítico. Vamos a un poco a recapitular. Desde ya que la propiedad a 50 años atrás, o a la Sofía Loren, no le hace falta ganarlo como un sitio. Porque el video siempre de personajes, una Sofía Loren, atrae a Sinatras, o Sinatras atraen a Loren. Así que, bueno, el posicionamiento 50 años atrás era eso y sigue siendo, ¿no? Pero está el cambio y la metamorfosis de la gran expansión a través de, sobre todo, si había crecido, pero ahora tal vez le está reventando la caja, es tal vez una nueva generación. Esa persona que tendrá menos de 50 años, una persona joven. Vivió mucho en Estados Unidos, viene con otras ideas. Exacto, es decir que había, hacía falta, pero eso también es por cultura, un cambio generacional que sea del ambiente, que no es bla, 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 pero encima es el dueño y es el cerebro del estudio, y también por edad, por idiosincrasia, que es relanzar el proyecto del lado web. A mí el proyecto me encanta, desde un punto de vista conceptual, proyectual, creo que algo tan estético como los dientes va mostrado de esa forma, y sobre todo con un posicionamiento tan alto, con muchas imágenes, desde ya, el antes y el después, creo que a veces no es lo más elegante, pero es una prueba social del trabajo que termina siendo el resultado final que se espera un paciente, y vale para wakear cirugía, por la liposucción o por hacerse la teta o lo que sea, como era antes y después, porque creo que es lo único que demuestra que si uno te va a poner el cuchillo, que más allá de lo que cuesta, por más que no cueste o por más que sea el más caro del mundo, al final el temor de una persona es caer en las manos justas. He tratado muy bien, exquisitamente, los colores, la comunicación, las fotos son brillantes, por ejemplo, lo que me da la sensación, y ahí lo vuelvo importante, es todo el material de todo el equipo, y este tour que muestra que en el posicionamiento lo que él trata de marcar y diferenciarse de los demás, es que no hay competencia porque difícilmente hayan clínicas dentales en ese lugar, con tanto staff, all inside, adentro tienen laboratorio, hacen las cerámicas, hacen hasta higienizar, que por general siempre te llegan empaquetados de afuera, ese ya lo tienen ahí, lo higienes, es decir, todo queda dentro de tu casa, ¿no? Te hace recordar un poco un servicio, fábrica, que se produce todo adentro, y otro que kilómetro cero, todo puesto de adentro, entonces, es como que da la garantía que ese servicio, él controla, el control, está producido 100% en la clínica. Hay un detalle, nada más, y quiero preguntarle a Cristian si lo nota yo, porque bueno, mi ojo cae en las cosas que saltan al ojo, me encanta el proyecto, gráficamente hablando, fotográficamente, la persona que había hecho el sitio de maquillaje, me pareció de la reputísima madre, lo trabaja muy bien, trabaja muy bien la fotografía, y acá se demuestra, lo reconfirma, me gusta la gráfica, me gustan los colores, me gusta la elegancia y todo lo que transmite el sitio, hay una sola cosa que me llama la atención, y siempre hay un motivo, porque la parte más delicada, entre comillas, de un sitio, ¿qué pensás que podría hacer para vos? Una sola cosa me llamó la atención, porque eso no se tocó. Según vos, ¿qué podría hacer, Cris? Una sola cosa, que es lo más difícil de hacer cambiar idea, pero que para mí desentona, es decir, es la única cosa que digo, entendería si no lo toca, porque por lo general marca mucho la identidad de una empresa, pero daría una lista infinita de las revisitaciones de lo que hacen las grandes empresas, que cada tanto hay que pasarle un plumero y rehacerlo. Y bueno, me llama mucha atención, porque está desentonado con todo el resto del proyecto. Y creo que, bueno, a no todo el mundo le cae el ojo, pero si uno hace un, tiene un estándar tan elevado, lo hacen las grandes empresas de marketing, y dentro del propio marketing, y las hacen las agencias publicitarias y un cliente, en este caso, yo lo noto, por ahí un cliente no, pero es como que me llama la atención, y es el logo. El logo de ellos es un logo muy viejo. No tiene un proyecto detrás del logo, es simplemente un símbolo. Es el clínica... Sí, pero se nota que no está estudiado ad hoc, por proporciones, al menos, no lo veo algo muy revisitado últimamente, desde mi punto de vista. O sea, se podría trabajar... El logo no se tocó, estaba... Ok, exacto. Es decir, la única cosa... Pero, digamos, se le puede... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tal vez no se le da bola a eso, pero más allá de que yo sea del sector y lo noto, porque sé lo que está revisitado, por ejemplo, la Fiat, ¿ok? No lo digo yo, ¿eh? Pero la Fiat, ¿por qué fue cambiando el logo? La Fiat, no sé si lo acuerdan, pero tenía un su logo que era así, y ahora se volvió redondito, ¿no? Y porque no coincidía más con formas duras, con una línea que la Fiat sería una de las empresas automovilísticas que yo creo que mejor evolución ha hecho, que estaba atrasada como un dinosaurio, era la Fiat. Decir en Italia que tenías una Fiat, marca nacional, era decir, joder, no te queda otra. Cualquier marca, cualquier modelo, cualquier otra empresa del mundo era mejor que la Fiat, porque siempre tenían un problema los Fiats. Y ahora la Fiat, joder, no hay un auto que saque que no sea de la putísima madre, por diseño, por prestaciones, por calidad, por performance, que la Fiat, juro, ¿eh? Lo digo de italiano, nada, mierda. Es decir, la calidad mala, el diseño era cuadrado, era feo, era viejo, y ahora la Fiat, joder, díganme, un modelo que no la pegue, la reviente la caja, todo lo que hacen tiene, le da mucha, mucha, mucha importancia al diseño, al Made in Italy, eso es lo que tiene Italia. Es decir, en el mundo imaginario de cualquier persona, el Made in Italy es diseño, diseño industrial, diseño de todo tipo, es elegancia, es fashion, y ahí, esa marca, lo que no cuenta bien es la reinterpretación de una empresa histórica en clave 2017. Yo lo veo que desentona, por proporciones, por formas, está como banalizado, algo que tiene una historia enorme, sin por eso haberla revisitado. Es como decir que yo no toco mi inmueble y el color por 50 años porque es una casa antigua, no, bueno, se revaloriza en base a lo que es una marca que hoy se adapta, de alguna forma, a los cambios de estos tiempos, y lo tiene que hacer la marca, porque la marca es la historia. Algo se tiene que retomar, manteniendo lo caracterizante, pero con una revisitación, ¿no? Con lo que decir de los muebles, en la recepción, la parte de uno de los asientos es la C y la R lo tiene. No, es un detalle para nadie, le da buena, pero, no sé, algo que tiene que ver con la identidad. si la empresa no la toca es porque considera que es algo tan armado por los abuelos, por, y eso es como que es el último de los moicanos, hay mucha resistencia en tocarla, cuando en realidad a veces se puede hacer un leggero restyling. no es una cosa que se propuso y no tengo, el tipo me dio libertad a hacer el sitio y hacerlo y lo vemos. Sí, sí. Me encantó, Chris, increíble proyecto, me encanta. Hay una cosa también que es buena, ¿no? Fíjense cómo piensa un grande, porque al final lo que buscó es si fue siempre buena y apuntó a la excelencia y apuntó a los bigs, a personajes que, bueno, ya eso es un posicionamiento, si una Sofía Loren, dos personajes, una Loren y un Frank Sinatra terminan ahí, bueno, es porque apuntan a ese tipo de clientes, pero al final el pensar en grandes es decir que cuando haces lo tienes que hacer, es decir que tienes que externar a tu competencia, literalmente, no tiene que haber dudas que no hay otro igual, serán distintos, serán servicios que no son comparables, él lo que busca es la unicidad, no hay nada que pueda ser comparado, es decir, después yo puedo elegir Ferrari o puedes elegir una Maserati, ok, son dos mundos, dos planetas o puedes elegir una Bentley, ok, no son comparables, Ferrari, Ferrari y Bentley, Bentley, y no es una mejor que la otra, son estilos, pero la Ferrari es única y la Bentley es única y valen más o menos, hay que tener un poquito de billete para comprar o una o la otra, pero son cosas que buscan una unicidad, ¿no? En imaginar a la gente el que se siente en una Bentley se siente orgulloso de tener casi algún pedazo único de automóvil, y de la Ferrari se siente en un club para pocos, para exclusivos, y a mí me encanta porque esto es creo que pensar al final en grande y no llegamos a ser todos grandes, tal vez porque tenemos que tener esta visión y esta forma de llevar las cosas a cabo en todo, en lo que hacemos, en la forma de pensar, de respirar, y te lo invito, si podés tomar un consejo, igual a que lo hagas reflexionar, una marca para mí es lo único que desentona, se ve que no está revista respecto a un sitio que, joder, está cuidado en todos los detalles y aún le falta detallitos, pero está cuidado en todo, y esa marca es como que no respeta, se nota, no respeta la historia de antes, porque es una marca, hasta te diría muy simple para ser la empresa que son ellos y el posicionamiento que tiene, no le hace justicia desde mi punto de vista, está hecha con símbolos antiguos, la cosita redondita, proporciones desproporcionadas. Digamos, viendo que el tipo tenía una web y que no sabía, a lo mejor es el logo original de 1950. Es como que no se le dio bola, pero para mí la marca es todo, sobre la marca construís, son tus raíces y la revisitación de una marca es tener la habilidad, nosotros hacemos muchas marcas, tener la habilidad es saber mantener una identidad, pero revisitándola, porque yo no puedo dejar la misma cosa que tenía 50 años en un mueble, va revisto, va revalorizado, pero igual, no sé, el Palacio de Uffizi, a Firenze, se le hace mantenimiento y se mantiene estructural, pero hay cosas que se la van adecuando a los años que pasan, ¿no? Pero se tiene que mantener la historia, el sabor de un lugar que es sagrado, bueno, acá, tal vez la marca fue algo que no fue pensado últimamente y tal vez se lo deja como una opción más, pero porque a él no le da bola, pero una marca integrada de ese proyecto, joder, es lo que, si yo le saco de vuelta, si yo le saco el sitio, la marca es anónima como el papel higiénico, si yo a la marca la dejo en el sitio, es un objeto más, hay tanta información valiosa que la marca pasa en segundo plano, pero yo creo que la marca es lo que hay detrás de lo que se construyó, todo lo que hicieron ustedes, detrás de una marca, ¿ok? Ese es un poco ese el concepto, si yo la aíslo, te digo, esta marca, ¿qué te dice? Nada, ¿qué te va a decir? Es un dentista, lo decís vos, que es un dentista, para mí podría ser uno que vende bulones, es lo mismo, es una C, no hay nada que comunique 50, 60, 70 años de historia de mucho valor y es una lástima porque, por ejemplo, yo diría, ok, yo haría un book, yo hice para un cliente, de 90 años, que era la única cosa que podían dar, un book que me llevó casi 7 meses de trabajo y era no conceptual, 10 veces más que conceptual, me permitió hacer lo que quiso y realmente, yo no sé cómo hice para sacar el presupuesto que le saqué una empresa de Milán que hacía investigación, que tal vez inventó la investigación oficial en Italia, todo lo que sería la investigación que antes era una cosa muy hecha, muy espartana, muy hecha cada uno por la ley del pistolero y es algo oficial, yo no puedo investigarte a alguien y tomar eso como prueba para dar a, por ejemplo, a un juez y usarlo como prueba si no hay algo que te avale como investigador, ¿no? Es decir, que fue el que creó casi la investigación en Italia, yo dije, y lo único que tenés bueno para hacer es vender una historia, ¿no? Y esta historia va valorizada y este, un poco este book, todo tiene hasta la revisitación ligera de la marca que fue valorizada porque es una marca histórica, pero que, joder, si la pongo en un contexto corporativo, esa marca tiene que contar una historia y acá, esa marca es una lástima y yo lo noto, pero cualquiera que más o menos preste atención a la comunicación te diría, esa marca desentona con todo el resto, parece como que le han puesto pintado toda una cosa buena en algo que se le sacó importancia cuando la marca es todo, son ellos, ellos son, esa es la continuidad en el cambio, 50 años, 70 es lo que continuó más allá de toda la metamorfosis de esta empresa, del blanco y negro al color y de estar en un lugar más chico probablemente en un lugar más grande, igual lo que da continuidad es la marca porque es tu identidad, por eso a veces la empresa es muy restía a cambiar, pero aún así el freestyle lo hace lo más liviano posible o la cambia en versión nueva pero porque esa marca no decía nada, pero Cris, brillante, brillante, y hay que rescatar proyectos así donde el que ha llegado a hacer cosas importantísimas cuando hace algo lo hace en forma importantísima y esto es lo que tenemos que aprender todas las personas grandes, que no por nada están donde están y no por nada probablemente seguirán estando donde están porque las cosas las hacen pensando en en grande en todo sentido en grande no por presupuesto es la consecuencia porque otro puede haber dicho a mí me llegan los clientes no por web por ejemplo y entonces ¿para qué voy a hacer un sitio web? que fue lo primero primero que me planteó porque evidentemente sus clientes no vienen del sitio web y yo digo bueno pero puede ser que vengan y que vengan más de los que tenés yo ya tengo un nombre a mí me conocen para qué voy a hacer un sitio web le digo bueno si no querés hacer un sitio web eliminá tus dominios acá todo y no pongas la porquería que tenés porque eso es una mala imagen para vos le digo ahí lo convencé de que bueno está bien no quiero hacer una mala imagen hagamos una cosa con una buena imagen y decile que si quisieres hacer una marca me ocupo yo de la marca yo yo me ocupo personalmente de desarrollar la marca y vas a ver lo que es una marca revisitada de esa empresa y cuando vos la pones en el contexto que hiciste que es valorizante como exalta eso y como vos cuando esa marca la pones en un contexto papel sobre todo en información como una marca contextualizada al tono que tiene es otra cosa la papelería de la empresa está el logo de eso claro 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 y es una lástima porque una marca bien desarrollada joder te lo da vuelta así para ahí por ahí nadie le dio importancia porque nadie le dio la diferencia pero podría mostrar trabajo de marcas desarrolladas puestas en un en un contexto de branding corporate es decir lo que es la marca corporativa y joder esa empresa lo mismo que tiene hoy con una marca que fue estudiada cuenta ya una historia de por sí la marca de por sí ya cuenta algo pero bueno es una impresión mía brillante quiero escuchar la opinión de Chris a ver que dice la superelenca la superelenca sí bueno yo es una esto es un ejemplo muy claro de lo del posicionamiento de cómo determinado tipo de empresas que igual tienen un sentido offline de una manera pero que la imagen que está claro que ahora cualquier empresa está está en la red está en internet ¿no? y lo horrible yo lo primero que cuando he visto la página que tenían dije cómo no se no habían cambiado ya esa página ¿no? cómo no se es que es impresionante ¿no? es la poca en todo caso la poca importancia que le han dado a todo lo que es online y a la parte de la red pero sí que es cierto como le decía Cristian que es una cuestión de imagen y las empresas también tienen que tener una imagen igual que nosotros cuando salimos a la calle pues te pintas los labios o te peinas o te pones ropa tal pues es que la empresa también lo necesita y eso es eso es algo que yo continuamente estoy luchando con 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 las empresas aquí que tienen una una mierdilla de página o no tienen porque yo soy un comercio ¿no? chiquitín o yo soy yo soy un bar o yo soy y es con lo que yo ahora estoy estoy lidiando ¿no? el hecho de hacerles ver que lo importante que es tener tener eso ¿no? porque normalmente la gente tiene o incluso profesionales tienen las tarjetas ¿no? pero la web también puede ser como una especie de tarjeta lo grande ¿no? es una presencia y eso es importante para cualquier para cualquier negocio o cualquier empresa eso por una parte luego lo que me ha gustado mucho es sobre todo para mí a mí me me ganan en cuanto veo la cantidad de equipo que hay ¿no? y la cantidad de cosas que ellos han conseguido integrar yo no sé cómo empezaron empezaron siendo dentistas ¿no Cristian? sí o sea una consulta de dentistas ¿no? y esa esa situación de ser además un negocio familiar que normalmente el negocio familiar se suele estancar pero las visiones que han podido tener otras las siguientes generaciones o parte de esa familia para poder ir desarrollando algo tan grande y eso es el pensamiento de pensar en grande cosa que en los pequeños negocios no se tiene en 10 sino que yo continuamente estoy metiendo el dedo en el ojo ¿no? no el ojo en el dedo en el ojo el dedo en el ojo estoy metiendo el dedo en el ojo ¿no? entonces esa situación es muy importante y yo creo que si esta gente que empezó también ya con una posición alta o con una empezó así sí que el desarrollo de todo eso ha sido llegan a eso precisamente por el pensamiento en grande ¿no? que en cualquier persona que tenga un negocio aunque sea un autónomo o aunque sea un profesional como es el caso de un dentista ¿sí? que pueda pensar a lo grande y llegar a tener todo eso porque además eso como tú bien has dicho Guille es una cuestión de considerar que todos los procesos del servicio están controlados por la marca y eso es realmente interesante para los clientes ¿no? y eso me ha encantado es el ver así la página me ha encantado la página me ha encantado me ha parecido impresionante y bueno pues muy muy adecuada para para una clínica así no lo otro ¿no? porque es que era como pero ¿qué es esto? ¿no? ni siquiera una tienda de barrio tendría ahora una página así ¿no? entonces bueno me gusta mucho tu trabajo Cris y también a mí me lo estás demostrando el trabajo que estás haciendo ¿eh? y y bueno pues me parece me parece excelente eso eso por por otra parte yo una de las cosas que que no sé igual estoy equivocada y me lo decís y una de las cosas que he hecho en falta en todo caso es una igual estaba ahí y yo con el francés pues no lo he visto bien ¿no? pero una propuesta de valor bien no sé si si eso lo habéis desarrollado o no porque es que no lo he llegado a no he conseguido ver y y eso sí se me parece muy interesante ¿no? que la propuesta de valor esté clara y pero que no lo sé porque ya te digo ¿a qué te refieres? ok ¿a qué te refieres L con me ha gustado me ha gustado la página por ejemplo no me ha gustado la página en el sentido de que no es la típica corporativa de ciertas marcas que empiezan a meter nuestra visión nuestra misión en no sé qué porque ese cliente no le dice nada y se la repartirla pero la propuesta de valor como un resumen pues por ejemplo de la visión de algo en el sentido más con nosotros te vas a encontrar con esta experiencia no tanto igual vender los servicios sino como un resumen corto pequeño de lo que es ¿cómo expresar? yo creo que lo están diciendo mira yo creo que lo han dicho con imágenes y está muy bien plasmada porque no me hace falta leer ponen una Loren años 50 al día de hoy significa ya te estoy dando historicidad no todo el mundo va a poder hacer lo mismo ya me descarto el 80% de mi competencia ¿quién puede decir que no solo atendí la Loren yo solo y aparte que se atendía la Loren cuando tenía 30 35 años en esa foto bueno significa que ya tengo una historia poco con los deditos a la mano podrán decirlo y que esté en vivo todavía para contarla y la segunda cosa si tú lo ves el sitio sin leer una palabra en francés aunque estuviese en árabe por eso trabajaron mucho sobre las imágenes a ella están armando un posicionamiento tengo historia apunto al top porque atendí a este tipo de personas sin nada tras Loren y otros personajes más suizos que ya dan un poco de patriotismo y encima te muestra mucho la grilla de todas las personas que hay dentro del equipo y el video muestra un tour por adentro para mostrarte que es All in House así que aunque no pusiese una palabra el valor es excelencia lo demuestro porque tengo todo un equipo interno y somos 20 está por nombre apellido con su foto y lo que hago historia la tengo porque tengo a la Loren y no hace falta ni siquiera decirlo y encima hay un video de la Loren yo lo vi antes donde ya cuenta ella y un poco su sonrisa mágica y la Loren y la Loren punto ya con eso puedes cerrar la cortina y vamos toda casa porque porque ya está porque no no tienes contra que por eso te repito habrán mejores que ellos pero se han identificado en algo que no tiene una competencia porque no hay nada que se le pueda comparar con un posicionamiento así y trabajando con personajes del cine por ejemplo tan famosos como la Loro en Sinatra la historia la tienen la location demuestra que es coherente si yo trabajé antes con la Loren hoy trabajaré con la Elen Katanasoff que es la nueva rica millonaria de España pero tiene que tener un poco de confianza y yo te la tiene contigo la Elen Katanasoff Christian Sutir y Laura Robinson el nuevo millonario de Suiza España Estados Unidos respectivamente y en donde están en el lago de Ginebra en esa vista es decir que por donde lo quieras ver aunque no leas una línea de texto lo están diciendo con imágenes por eso yo que tomo la esencia de lo que comunica no lo que me dice lo que yo percibo me parece perfecto y lo que yo percibí también que me chocó la primera cosa que me chocó y bueno más fuerte que yo lo pienso porque cualquiera que más o menos esté en el ambiente de la comunicación diría lo mismo esa marca no se la atacó es una lástima porque es un proyecto pensado en cada píxel que está hecho y eso lo dejas como si fuese un chupetín más un café más que haces en el consultorio y cuando digo no joder es tu marca si yo te saco ese vestidito y te pongo sueltito o desnudo esa marca comunica muy poco es desarmónica hasta te diría no tiene una proporción correcta entonces y aparte no cuento una historia no dice nada es un poco anónima ni siquiera de nicho entonces digo bueno una lástima porque creo que semejante proyecto merece eso pero aunque no leas una palabra y estuviese en francés y entiendas o en árabe o en chino las imágenes emocionalmente te quedan plasmadas acá porque tú empiezas a escuchar un film o un storytelling dicho por ellos que es el mensaje que quieren pasar que un poco los valores eran continuidad historia excelencia equipo el video de la oficina me gustó mucho también la cantidad de consultorios que tiene digamos el plano como que justifica todo lo que dicen porque tienes que dar prueba social que tú te posicionas ahí y que web sabes no es fácil decir que yo soy te muestro un edificio y tú dónde estás abajo en la cucha del perro pero bueno muestro un edificio ok como que todo tiene una coherencia y todo demuestra por donde lo quieras ver de arriba para abajo de un costado para arriba te mires una página de las 400 que vas a encontrar esa misma referencia esos valores explicados en imágenes y textos después que el color sea marrón azul es un poco lleva a todo decir esta es una clínica de excelencia cuando veas los precios tienen que estar en línea con la excelencia que debes pretender ah y no menos importante gris brillante no creo que sea de ustedes del dueño por eso es decir las cosas que son brillantes es porque detrás siempre hay una forma distinta de ver las cosas lo del pasaporte el pasaporte entre comillas que lo podría podría dar una historia clínica hecha de mil mierdas te la pongo online es decir el pasaporte algo de una identidad fuerte y vuelvo a hacer hincapié le das importancia al pasaporte que es la identidad te la da la policía y es algo que no puedes entre comillas es como lo que te permite entrar y salir y es algo sagrado la marca es un pasaporte joder entonces a mayor razón tienen que hacer hincapié en eso porque esa marca tiene una historia que contar y no puede ser banalizada y tribalizada con un arito que no es ni vieja ni moderna son tres mierdas tiradas ahí con un loguito made in suiza no es una marca que representa 70-80 años de historia es todo es la vida de esa empresa es el escudo el estandarte heráldico de un tiempo y eso va conservado valorizado y revisitado las tres cosas porque eso es lo que cuenta la historia de una empresa desde mi punto de vista y yo he hecho trabajos esta empresa de Milano que me permitió trabajar que no quería tocar la marca y me encantaba la marca pero digo joder tiene formas tiene elementos que están de la puta madre tenía un águila tenía el mundo pero echa un poquitito media media green ¿no? echa joder le falta pequeños detalles si quieres conservar todos los elementos y yo esa marca que la toqué muy poco porque fue algo que me pidieron que no la tocara mucho y sabía que se iban a agarrar como un gato pero le dije dejame tocar la penita hace un poquito porque tiene elementos muy buenos cosas que en esta acá no veo nada ¿no? es decir no hay un elemento valorizante caracterizante ni del estudio más que una letra por ejemplo en el sitio web lo que está hecho casi como firmado a mano freestyle eso es algo caracterizante es decir es la firma personal de él es un poco la visión es la saliva de este doctor dueño del estudio que es la visión de la empresa ¿no? en la marca pasa algo mismo tiene que tener algo caracterizante no tiene nada caracterizante y cuando yo trabajé en esta empresa que me permitió hacer un proyecto que tenía que ver con una brochure de la puta madre y un proyecto que le pedí 27.000 euros y me lo dieron todos hace 5 años cuando hicimos un book esa marca yo la usé en relievo sobre un papel de la putísima hostia y esa marca podrías no abrir el book que ya la marca te dice todo la marca solo es decir que te lo puedo asegurar el día que ves en ese sitio la marca revisitada como se revisitó todo el sitio y decís joder esta marca le hace justicia a la historia de 70-80 años de esta empresa porque es algo que si yo te salgo todo ese contexto y te lo saco y te dijo pelado esa marca es anónima como un papel higiénico no dice nada es una más en cambio yo creo que es una historia buena a mí me encantó me encantó el proyecto que dice felicitaciones y el fotógrafo trabaja la puta madre el diseño me gusta los colores son muy buenos son muy elegantes todo trabajó magníficamente me encanta sí y yo creo que todo se mostró como decís vos el hecho de mostrar el equipo no creo que haya una clínica privada en Ginebra que tenga tantos empleados en Ginebra tener mostrar un equipo de no sé son 15 20 personas son más eso y el alquiler cualquier persona que hace el cálculo rápido con lo que se lleva el alquiler que vende mucho porque si no no lo puede pagar y le hace mucho hincapié al equipo porque hay otros videos por ahí que muestran o sea al cálculo la cerámica hay un video del tipo haciéndolo la cerámica Cris yo te quería hacer una pregunta has comentado que con lo del pasaporte que te dan las radiografías no te muestran todo un poco la historia clínica está en un pasaporte como para que si el día de mañana te quieres ir de hecho es esa historia clínica casi blindado en un pasaporte que no puede falsificar lo que hicieron está ahí documentado como darle legalidad a algo eso eso se suele hacer allí en Suiza hay costumbre de hacer eso no del pasaporte me refiero sino de el historial y por lo menos copias de las radiografías en Suiza ahora hace 3-4 años los hospitales públicos están todos interconectados digamos tu historia clínica vos vas al hospital de la otra punta de Suiza pero los dentistas hay costumbre con los dentistas y los dentistas todavía no pero bueno entonces como todavía no está el tipo este lo da y hace parece que hace unos cuantos años hace un pasaporte y que está todo bien definido todo tu diente ten los cambios que te hicieron entonces si vos vas a otro lugar el tipo que lo mira sabe todo lo que te hiciste claro y fíjense el mensaje que hay detrás de la palabra pasaporte como que es algo que no es falsificado es decir que lo que yo hice acá de excelencia lo has pagado tienes el derecho el día de mañana no estás acá te fuiste a ir a otro lugar del mundo quieres cambiar lugar esto es auténtico lo que yo hice porque no entre comillas tiene la en el inconsciente tiene la validez de un pasaporte que no lo puedes falsificar es algo es un documento legal es brillante fíjense la esencia del mensaje es brillante brillante sí además es que implica una una mentalidad una forma de ver las cosas primero se diferencia de los demás por eso le he preguntado si era costumbre allí hacerlo y segundo da muestra una seguridad en lo que está haciendo en eso esto es así y no no me importa que la gente seguramente la gente no se va a ir sino que si se va es porque se va a otro país o porque por lo que sea pero no se va mis clientes son míos eso es lo que muestra aquí ocurre exactamente lo contrario con los dentistas precisamente te hacen una radiografía y luego no te la dan aunque te la cobran las radiografías son tuyas pero ellos no te las dan de tal manera que si tienes que ir donde otro dentista te tiene que hacer otra vez la misma radiografía si tú no estás de acuerdo con ese dentista y te vas a otro te tienes que hacer la misma radiografía y la vuelves a pagar cosa que no no se entiende ¿no? es algo que y te he exigido mis radiografías no es cierto yo las he exigido digo pero pero las has cobrado son mías dámelas no pero el expediente me importa una mierda el expediente yo he pagado por las radiografías y son mías y si no no me las cobres ¿no? entonces eso por ejemplo me parece es que es la diferencia de mentalidad ¿no? de una mentalidad de escasez una mentalidad de inseguridad una mentalidad de no sé de miseria ¿no? con una mentalidad de decir aquí está toma esto es todo lo que yo te he hecho incluso pues copias aunque sean las copias de las radiografías o las radiografías ¿no? eso me parece si lo que pasa es que digamos si vos vos vas a ese tipo de vendista con lo que pagaste ya está sí se supone que no es una cuestión de precio a ver sí, sí pero no es una cuestión de precio es una cuestión de mentalidad porque da lo mismo lo que yo pague por esa radiografía la radiografía si la he pagado es mía es una es así aunque pague 10 euros por una radiografía horrorosa es mía porque es lo que me ha pedido ¿no? totalmente cuando la chica argentina esta que yo conozco que se pasó acá me dijo yo estaba muy contento con eso y le digo bueno lamentablemente me dice no te puedo atender más salgo me dice cuando empezó a decir los precios es una carie de 300 francos y no te van a hacer aquí un precio pero bueno el tema del dentista creo que en Suiza en Italia en Alemania son cosas muy caras pero en Suiza particularmente como no lo cubre el seguro médico es carísimo digamos y encima hay una tasa que eso también es muy suizo la tasa de urgencia si vos vas al dentista por una urgencia te cobran una tasa de urgencia que ya empezamos a hablar de los no sé 100 francos para arriba simplemente porque te fueron a atender porque estaban en urgencia entonces bueno tener un lugar así que que si bueno lo tengo lleno el tipo no tiene problemas de pacientes digamos y para mantener todo su staff y el edificio tenés que facturar mucho pero mucho mucho brillante Chris me encantó me encantó fenomenal fenomenal muy bueno fue un trabajo de unos cuantos meses digamos trabajó más el diseñador gráfico y el fotógrafo que yo digamos yo fui a todas las reuniones con él pero lo hacíamos pero el que se encargó el video el que hizo la animación fue todo todo él y digamos en el de los cosméticos yo cobré más que él en este él cobró más que yo pero bueno nos repartimos bien brillante brillante muy bien muy bien yo por mi lado nada más que aportar me encantó un caso que aunque un estudio un estudio como este un consultorio de médicos dentistas si yo creo que hay alto en el límite entre pyme y empresa pero pero no importa siempre siempre y es una forma también de 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 pero hay ideas para sacar el pasaporte lo puede hacer cualquiera como idea como concepto para que sea la idea de un pasaporte sea una fotocopia escrita con pasaporte no importa es la idea que se puede sacar de una actividad pensada en grande con un presupuesto en grande y con recursos para hacer y mostrar por ejemplo una estructura en frente de un lago y que son 20 bueno el estudio de uno que empieza y son tres gatos mostrar a tres gatos no importa siempre va a ser un punto de de aspiración volverse grande para cualquiera que sea uno o un grupo grande con una clínica privada como esta así que por mi lado genial Cris fantástico fantástico el trabajo hecho y a mí eso a mí me gustó mucho porque no el tipo no tenía cero interés por internet no le decía nada no le atraen clientes él no pensaba que tenía web y bueno ahora se empezó a interesar y dar cosas sabes lo que es una campaña de tráfico se lo expliqué seguí moviendo y wey y por ahora acepta a seguir la proyección o sea hay un buen trabajo detrás fantástico fantástico muy bien si alguien más quiere aportar algo si no yo diría cerrando que fue brillante esto yo mañana mis amigos me estoy yendo para Alemania me estoy yendo a visitar dos días a mi hermano y a su esposa así que voy a estar viajando por Europa por Europa no voy a Múnich y ahí me quedo dos días dos días y medio hasta el domingo que vuelvo así que muy tempranito tengo que empezar a terminar de armar las cosas las dos cositas que llevo pero me encantó me encantó este webinar brillante el ejemplo brillante el concepto y bueno a esto apuntamos apuntamos Chris te tengo que comentar que idea tengo en la cabeza terminamos de grabar terminamos de grabar pero bueno apunta es decir es un poco esto va apunta un poco a consolidar lo que fui viviendo en este periodo y un poco lo que veo lo que veo que podría ser una nueva forma de ver las cosas pero desde 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 integración de muchas muchas cosas muchos servicios muchas oportunidades que estoy viendo y ver si lo 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 revisito en clave 2017 digo Christian porque bueno en este caso trabajamos un poco en dupla con él y como lo lo estoy visionando como lo estoy pensando y me gusta la idea del proyecto estoy primero mapeando en mi cabeza y y se adapta muy bien a varias situaciones después te lo comento cuando vuelva cuando vuelva a Alemania y tengo ganas de hacer desarrollar este proyecto perfecto el ENCA va a estar invitada muchas personas van a estar invitados a participar del banquete bueno el ENCA está participando del banquete es uno de los motivos por los cuales me fue inspirando porque el ENCA está participando del banquete así que bueno yo igual dice que lo incluyas te juro por mis hijos te tengo te tengo te tengo ya presente porque creo que tú también participarás del banquete es como la la estoy viendo ahora es una oportunidad para mí que nace y veo que hay espacio a malgrado malgrado de lo que yo pienso porque tengo un nivel de exigencia profesional muy alto pero no hay espacio para hacer muchas cosas y se puede si el ENCA me lo demostró y la semana que viene por ahí reconfirmo otro proyecto que me lo debería demostrar y ahí nace entonces una nueva oportunidad quiero rever quiero rever un poco de una forma más democrática y amplia esto que estamos haciendo acá hoy pero que sea muy transversal y lo quiero representar de una forma distinta y donde participemos a todos a que se unan al banquete esto es un poco un poco la idea ok así que después te lo comento un poco como lo estoy maquinando señores Iván hay que trabajar bueno tenemos que ya un poco el proyecto está definido ahora hay que después producirlo pero bueno eso yo creo que va a tener eso yo creo que se puede vender muy bien para que lo sepan y lo digo acá en la sala Iván Montoya es un de eso nos vamos a ocupar de él desde ese lugar lo vamos a posicionar creo que es un recurso muy válido él te lo tengo que presentar Edón Montoya lo vamos a incluir acá en este en estos seminarios de los jueves porque si bien no apunta a la actividad local porque hemos pensado hacia donde sea el privado o a la actividad o a las empresas y yo le dije al principio que le convenía al privado se dirige a un público privado no solo pero por ahora el privado para reparar PCs de dos formas que es algo difícil cuando se te escala el ordenador es un problema joder no es una mano de obra que hoy rápidamente encuentras cuando algo no funciona se caga o hay que actualizar o hay que mejorar o hay que potenciar o hay que diagnosticar en remoto sin que físicamente uno mueva la máquina yo creo que es un servicio muy válido para ofrecer es un buen servicio válido para ofrecer donde se pueda hacer pasta y donde si hay alguien que trabaja bien y le hemos hablado trabajo no te tiene que faltar nunca porque es algo donde en todos los hogares hay uno o más ordenadores PCs o dispositivos simplemente a veces yo he visto últimamente en centros comerciales es una cosa que se me vino ahora iban y cortamos sabes en las islas que hay góndolas flotantes en los centros comerciales donde uno está una semana uno que vende colchón y la otra semana está uno que vende covers para los celulares la funda para los celulares y van rotando en el momento vio uno que vende servicios de reparaciones de ordenadores PCs instalaciones de apps yo veía una persona de una cierta edad que le llevaba el celo así y le decía instalación de una app y configuración para descargarla que tienes un iphone descarga la joder va y te descarga la aplicación gratuita pero descargarla pero bueno indudablemente lo que es fácil para algunos para otros no y le cobraba 10 euros descargarla descargarla y configurarla correctamente perfecto configuración del correo 5 euros y está quien lo pide yo tengo clientes que cuando me dicen no me anda el correo yo porque bueno lo tenga cerca de la agencia le doy yo una mano voy a su casa si se falta poner más fácil a su casa que no sé que mandarle a alguien que le explique por teléfono de los gráficos o uno de los programadores que le explica no lo hago todos los clientes pero para no funciona el correo y si hay alguna configuración que se desentió con el ADSL o algún parámetro me llame y me pide que tengo que hacer y bueno lo reviso y me fijo y esa persona me lo pagaría a mí yo dije no quiero el dinero si no llama cuando hay un trabajo realmente de ordenadores y PC yo se lo mandé que es el que se ocupa de reparar las redes PC todo lo que es todo lo que tenga que ver con meter mano que no es nuestro trabajo y tampoco es el mío toma págale a otro pero yo no quiero saber nada porque no me interesa segunda palabra que me dice mi madre el otro día que la fui a buscar al aeropuerto me dice no puedo instalar nada en el teléfono no tengo lugar borrarme algo bueno para ese público me dice el Whatsapp está bloqueado me dice hola que tal todo el tiempo me dice el Whatsapp está bloqueado toma te quiero mucho hijo toma toma todo para ti a mí lo haga así que bueno esto es lo que vamos a hacer con Iván Montoya está en España va a ser para sí para España pero al final en remoto se podría entrar en cualquier dispositivo ordenador del mundo y este es el proyecto en el cual que ha entrado con nosotros vamos a ayudarlo a posicionar y empujar este negocio que para mí se lo dije el primer día yo quiero que vivas de esto antes vivía de eso ahora no y ahora vamos a retomar el vamos a recoger el toro por los cuernos y vamos a darle para que tenga y yo creo que es un servicio que tranquilamente con un buen trabajo hecho y poniéndole trabajo detrás y un poco ingenio y estrategia tranquilamente Iván podría reconquistar terreno perdido y volver a vivir de acá a un año de esto porque es un negocio donde no es fácil encontrar recursos válidos que te den una mano a la hora de que se te caga un ordenador un PC un celular es decir todo lo que tenga que ver con un dispositivo electrónico o simplemente una herramienta que ya tenemos todos en casa y que funciona hasta que funciona y el día que se jode no siempre tenemos la persona de turno que nos ayuda o el lugar de turno que nos repara y no la tiramos porque no es como el celu viejo que por ahí lo tiras a la mierda de comprar otro por cien pavos ¿no? es como que por ahí un ordenador que lo has comprado bien dos, tres años atrás hoy comprar uno bueno parece salir cuatrocientos quinientos seiscientos seiscientos depende de lo que compres y no lo tiras buscas repararlo verlo diagnosticarlo o actualizarlo mejorarlo o va muy lento o se clava el programa de correo electrónico siempre tiene alguna roña y si como cada vez hay más información y los conflictos aparecen cada vez más seguidos bueno habría trabajo de mantenimiento ampliación reparación actualización sino mil servicios que hay detrás de lo que usamos todos los días que es como nuestro automóvil ¿no? que requiere también de mantenimiento así que bueno sin más yo diría que gracias por el tiempo de todos que les felicitaciones por el proyecto me ha encantado el general que estés como siempre con nosotros y bueno estamos avanzando a paso sostenido después les iré comentando un poco la idea entre comillas que dice todo y no dice nada pero le quiero dar esa vuelta un poco ahora viendo las cosas que hemos hecho en estos últimos tiempos contigo con lo que por ahí terminamos haciendo con otra persona de Colombia y bueno creo que podría ser una oportunidad para para rever la red como un escenario más democrático para todos ¿ok? el jueves que viene te toca a vos me toca a mí vale el jueves que viene te toca a ti y yo no estoy bueno ok ojo es que viene me voy de cena y me voy de farra bien mira en la primera en la primera de buena que tengamos con Cristian para ir a por tus pagos nos vamos a ir a comer al restaurante de tu cliente nos vamos a los tres eso te lo digo yo vamos para allá arriba nos pegamos un vuelo con el suter directamente a clavar ahí a comer los tres mira sí sí sigamos los tres en la terracita yo ayer estaba mirando uno de los lugares que quiero ir que siempre me gustó es el Mont Saint-Michel que está ahí en Francia y lo miraba ahí de Bilbao no está tan lejos y de acá el Mont Saint-Michel son 800 así que ahí deben ser mil kilómetros desde acá en un ratito llegamos sí sí bueno no sé podría ser hasta conclusión del trabajo en un momento un ida y vuelta aunque sea rápido hasta para humanizar con tu cliente no está dicho sabes que las vías las vías del universo son infinitas como se suele decir así que no se sabe nunca por ahí que se fin de proyecto que catar la comida a ver si si la web está al nivel de la comida presentada exacto es como que vamos a hacer la certificación del visto bueno que está todo bien firmame a ver si todo el rollo que montamos en la red de verdad va casi un chiringuito que no existe nada sabes que en la red todos tenemos que vivir de algo ¿no? hay que ser un poco creativo no, no el sitio está el sitio está el sitio de arriba o el sitio de abajo el sitio de abajo el de arriba también lo estamos haciendo sí, sí, sí también, también pero bueno que hay ahí un sitio entonces tenemos dos sitios y están alineados señores muchas gracias a todos les deseo una buena noche a todos los que han participado bueno Iván alineate un poco con Chris en estos días perdón no voy a estar pero alineate un poco con todo lo que dijimos y bueno con Chris ya tenemos el proyecto ni bien después voy a hablar con él ni bien podamos ya empezamos a a desarrollarlo hace lo que te pedí que le bajes línea a Chris si has encontrado algo que te parece particularmente indicado como punto de referencia así ya la semana que viene compatiblemente con los tiempos Christian y los míos vamos empezando a producirlo y lo llevando adelante como lo que estamos haciendo con el elenco ¿ok? les deseo un buen no lo voy a ver un buen finde y bueno lo mejor lo mejor siempre ya lo tenemos pero cosas mucho mejores todas para conquistar aún así que buen trabajo a todos que descansen para los que están en Europa y a todos los que han dedicado el tiempo buenas noches y que tengan una linda fin de resto de fin de semana y one weekend así que L besito grande Chris me encantó el sábado voy a estar vendiendo ensaladas todo el día vamos campeón no te pregunto ni siquiera el motivo pero bueno cada uno tiene karma para pagar ¿no? cada uno tiene fue el puestito más a ver digamos es la fiesta de la escuela y claro hay que hacer algo yo repartía manzanas en el barrio para recorrer me acuerdo con el jardín de infantes de una de mis hijas la más grande repartía manzanas y le sacaba dinero a la gente es para el jardín de infantes de mi hijo ah bueno le tiraba la manzana esta es la escuela de 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 todas las primarias de de la comuna y y bueno yo con 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 el equipo de socorristas un año lo hacen los bomberos y otro año lo hacemos nosotros y intercambiamos armando un parque de diversiones y bueno este año a los bomberos les toca cuidarla vigilar al parque de diversiones y nosotros en los puestitos de comida y bueno en los puestitos de comida hay puestitos de cerveza salchicha a mí me tocó en salada pero bueno bueno chicos un fuerte abrazo a todos que descansen y gracias un besito chau a todos que están terminado de grabar sobre facebook primero antes gracias gracias gracias